¿Qué es la experiencia de Shalha? Haber implantado un árbol me encantó, es algo que vengo haciendo toda mi vida, pero haber venido hasta acá es realmente un privilegio. Lo de los lugares con los defines fue realmente increíble la experiencia, maravillosa. Y ver que mantienen este lugar impecable, lo recomiendo ampliamente a todo el mundo. Que venga a visitar este sitio, que es hermosísimo. Y bueno, es un privilegio que no creo que se me ha invitado. Gracias por tener este lugar impecable a estos niños, hacerles un día como nosotros la pasamos maravillosamente bien. Yo no sé, yo espero que ellos también. Muchas gracias.